En este video vamos a hablarles acerca de la neumonía. Somos estudiantes de noveno y octavo semestre de fisioterapia. Los integrantes son David Alejandro Tarapuez y Karen Vanessa Ortiz. Neumonía. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Síntomas. Los signos y síntomas son los siguientes. Estos varían de moderados a graves y dependen de varios factores, como el tipo de germen que causó la infección, tu edad y tu salud en general. Los signos y síntomas moderados suelen ser similares a los de un resfriado o una gripa, pero duran más tiempo. Dolor en el pecho al respirar o toser, desorientación o cambios de percepción mental en adultos de 55 años o más. Tos que puede producir flema, fatiga, fiebre, transpiración y escalofríos con temblor. Temperatura corporal más bajo de lo normal en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil, náuseas, vómito o diarrea. Dificultad para respirar. Causas. Son varios los gérmenes que pueden causar neumonía. Lo más frecuente son las bacterias y los virus que se encuentran en el aire que respiramos. Generalmente, el cuerpo evita que estos gérmenes infecten los pulmones. La neumonía se clasifica de acuerdo con el tipo de gérmen que la causa y el lugar donde tienes la infección. Están las bacterias, organismos, hongos y virus. Complicaciones. Dificultad para respirar. Acumulación de líquido alrededor de los pulmones, o sea, un derrame pleural. Absceso pulmonar. Bacterias en el torrente sanguíneo. Ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a tratar de mantener nuestros músculos relajados del cuello y hombro. Procedemos a sentarnos y mantener una postulada recta. Listo. El primer ejercicio consiste en tomar aire por la nariz. Lo vamos a mantener durante cinco segundos y lo vamos a botar suavemente. Listo. Vamos. El segundo ejercicio consiste en llevar la mano al abdomen. Vamos a tomar aire por la nariz. Vamos a sentir que nuestro abdomen se expande. Y vamos a sostenerlo durante cinco segundos y lo vamos a botar en tres tiempos. ¿Vale? Vamos. Vamos otra vez. Tomamos aire profundo. Tomamos aire profundo. Listo. El tercer ejercicio consiste en tomar aire por la nariz y botarlo por la boca lo más fuerte que podamos. Vamos. Vamos. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like y suscríbanse a nuestro canal. No olviden darle like y suscríbete a nuestro canal. Gracias.